Mañana en Dulce Amor. No es así de fácil andar por ahí botando la pirinola para ver cuántos hijos tengo aquí y allá como un marino, ¿no, señor? Está bien, yo soy un desgraciado, un infeliz, un mal padre, un mal esposo. No es mejor dar la cara, mi hijo. Dar la cara y pedir perdón. Pedir una oportunidad. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Te arrepientes? Amanda, no me hagas preguntas, que lo único que tengo son dudas. Yo ni siquiera he asimilado lo que está pasando. Mira, lo único que tengo claro es que Rodrigo no se puede enterar de esto. No, yo que no.